Existe el gran rumor, mucha gente ha comentado este rumor y que supuestamente ya ha salido en noticieros internacionales, el rumor de que Fabián Eli está demandando a Noel AA por un supuesto incumplimiento de contrato o de acuerdo con eso. Es una información todavía superficial, por encimita, según mucha gente nos comenta, que en varias plataformas también de noticias, tanto en Miami, en Florida, saludos a nuestra gente de Florida, también en Miami, que en estos momentos también se están enfrentando el huracán Ian, nuestro más solidario apoyo a todas esas personas que disfrutan la mecurbana y que nosotros, aunque estemos acá en República Dominicana, estamos al tanto de todo lo que sucede a nivel mundial. Pero esto que nosotros vamos a hablar acá y vamos a detallar brevemente, Conejo, de aquellas cosas que posiblemente lleven a una demanda de Fabián Elite hacia Noel AA, analizándolo desde el punto de vista como manager, pero también analizándolo desde el punto de vista como empresa. Sí, como compañía. La información que tenemos y que muchos de ustedes han compartido con nosotros, esto es superficial, esto es, como decimos acá, un mito dentro de la música urbana. No es un mito y leyenda con el Conejo, pero... Va por ahí porque... Agradecer a la gente que te ha apoyado. Hasta que esté confirmado, claro. Gracias a la gente por el apoyo que me están dando con esa sección. Los mitos y leyendas. Claro, los mitos y leyendas que vienen más interesantes. Venimos con artistas más picantes a la vuelta. Eso es así. Entonces, decía, existe este gran rumor luego de nosotros enterarnos, usted también, de que a Noel AA y Fabián Elite, vamos a la imagen, por favor, hay producción, habían roto su lazo de trabajo, más que quizás de amistad. Y cuando se rompe el lazo de trabajo, también creo que se va de la pata de los caballos el de amistad, Conejo. Claro, no, porque el de amistad es el primero que se rompe, maestro. ¿Tú entiendes que es el primero? Claro que sí, porque usted sabe que la relación entre ellos fue primero de amistad, de hermandad. Entonces, ese es el primero que se va a romper. Bueno, en el orden que podemos nosotros identificar lo siguiente, ¿por qué a Noel recibiría una demanda de Fabián Elite? Y cuando hablamos de demanda, es de quizás un contrato que no se pudo clausurar, un dinero que se cobró antes de llegar a la mano del manager, por decirlo así, ¿verdad? No, que usted sabe que ellos eran socios. ¿Dentro del proyecto? Dentro de la empresa. Que Fabián invirtió en ese proyecto también. No sé, o sea, no te puedo confirmar si él invirtió. Claro, Conejo, claro. Porque en el momento de que Noel estaba preso, Fabián Elite fue que tomó el mando, tomó el mando. Fue que movió la tecla. No, no, movió la tecla, no. Tomó el mando del proyecto, de organizar el proyecto y hasta cierto punto, pues hay una manera indirecta de invertir, de hacer música, de hacer gorra, de proyectar la marca, ¿me entiendes? De moverse, independientemente de todo eso. Para que usted tenga una idea clara de lo que nosotros estamos hablando acá ahora mismo, es de que posiblemente se diera un negocio, a mi entender, se diera un negocio sin el conocimiento quizás de Fabián Eli. Mira, yo vi mucha gente comentando en el contenido anterior que realizamos sobre Anuel, comentando de que supuestamente fue por estafa, o sea, como que Fabián estaba estafando a Anuel, supuestamente. Eso fue lo que yo leí en los comentarios. O sea, que Fabián estaba cobrando unos cuartos sin Anuel sabe nada. Por atrás, en pocas palabras. Pero, bueno, ahora mismo me llega a la mente, tú sabes que Anuel tuvo un sonido feo con esto de la estafa de los millones de views y las reproducciones y las cosas. Ojalá y que no tenga que ver con eso, porque si tiene que ver con eso, que fue algo de lo que yo me encontré extraño. Porque como una persona puede tomar, ahora mismo como está la tecnología que te identifica, como está YouTube, que te identifica tu contenido en cualquier canal que se suba, como un artista no se percata de esto, que le estafen, que le roben, que le suban una canción a una plataforma y que le cobren esa canción de manera directa, sin alterarse. Bueno, y más si estaba trabajando con una multinacional en este caso. Es raro y extraño, a menos de que, por decirlo así, la persona a cargo del proyecto tenga conocimiento o haya acordado algún tipo de contrato, acuerdo. Mira, sube eso por ahí y olvídate de eso. Lo cobramos después, ¿entiendes? Sí. Hay muchos trucos, señor, hay muchos trucos. Dentro de la música urbana hay muchos trucos. Pero de este rumor, lo más raro y extraño es lo siguiente. Fabián Elí Conejo ha eliminado sus redes sociales. Exacto. No tiene un medio. No ha dado ningún tipo de declaración. Ni la va a dar tampoco. Y de ser así, ponte tú a pensar, ¿por qué tú traicionarías al proyecto? Porque hay algo importante que mucha gente no lo entiende. Todo hecho tiene un porqué. Sí, una razón. Una razón. Y es importante a nosotros también identificar el porqué. ¿Por qué tú traicionar directamente el proyecto donde tú ahora mismo estás comiendo, estás sustentando tu familia? Y que te llevó a otro nivel. Que te llevó a otro nivel, más que todo. ¿Por qué tú traicionar el proyecto que te está dando los beneficios y que hasta el momento te ha dado más beneficios que cualquier otro proyecto? Porque recuerda que Fabián era violinista de Arcángel. Sí, de su cuñado. De su cuñado, ok. Pero ¿por qué? Vamos a razonar nosotros aquí. ¿Por qué? Usted ahí debajo en los comentarios. ¿Por qué usted entiende que quizás Fabián Elí tuvo la osadía de jugarle sucio a Noel? Sí, pero bueno, hay que conocer la dos campanas, maestro, en verdad. Hay que escuchar la dos campanas porque acuérdate que cuando viene a ver el que está incumpliendo de verdad es a Noel. Porque aquí dicen, no, porque ustedes siempre quieren tirarle la mal a Noel. Ustedes nada más quieren decir que a Noel hace la cosa mal, pero hay que ponerlo en una balanza. Como puede ser Fabián, puede ser a Noel. Y que hay muchas cosas que nosotros, obviamente, quizás en el caso mío, puedo entender. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en República Dominicana tenemos casos de artistas que en una buena pegada, en su peak, como dice la canción de Bad Bunny, en su peak, son sus propios managers, aunque tengan una persona a cargo. ¿Cómo y cómo rayos es eso? Es un error político. Por ejemplo, yo voy a poner al conejo del proyecto mío, o manager del proyecto mío, pero entonces todo el negocio lo cobro yo. Lo hago yo. No, 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 lo cobro yo. Entonces, ¿qué manager? ¿Tú tienes el del manager, eres tú mismo? No, 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 pero es el del manager. Los proyectos, los negocios, los cobro yo. Cuando cobro el dinero, bueno, yo digo, se hicieron 20 mil dólares, déjame irme para Dubai y explote esos 20 mil dólares. Pero el conejo es parte del negocio. Exactamente. ¿Qué debería ser? Al revés, debería ser tu manejador quien cobre y te diga, mira, fulano, aquí dieron 20, esa es la real. O viceversa. Toma lo tuyo y dame lo mío. O viceversa, el manejador cobra el dinero y no llega donde el artista. También. Esa es otra. Otra hipótesis que manejamos también dentro de esto son los gastos de los artistas o del artista. De representación, sí. Los gastos del artista, señores, si usted ve la vida del artista, usted ya tiene más o menos un equilibrio o un pensamiento de qué costo tiene la vida de un artista y qué conlleva. Por ejemplo, en el caso de Anuel AA, yo figurando, Anuel AA tiene un costo aproximadamente, conejo, sin mentirte, así, tirando un número a lo loco, Anuel tiene un costo de vida mensual de aproximadamente 300 mil o 400 mil dólares. El loco es así, tú sabes que es demasiado extravagante. Si es hierba, hierba por funga. ¿Te entiendes? Si esto es por mucho. Sí, pero por más hierba que Anuel fuma, no se va a meter un millón de dólares en hierba. Pero te estoy diciendo que la vida de él es así de extravagante, ¿entiendes? Sí. Es lujosa, es parafernal. ¿Qué sucede con esto? Y el hecho de los gastos del artista, de que en muchas ocasiones el dinero que le toca al artista de un acuerdo se utiliza y tienden a tomarle prestado al manejador. Dame tanto alante. Por ejemplo, tú tienes un ejemplo. Ah, mira papi, ahora mismo estoy aquí en Rusia. Me la voz. Y mira, la teleta no me quiere pasar aquí, a ver el favor, deposítame ahí 15 mil dólares que te lo pago cuando regrese. Regresa Anuel pa y el dinero se queda en el aire. Hace lo mismo, me voy para, qué sé yo, para Sudamérica. Para acá, perro. Necesito 30 mil dólares. Tenga su 30 mil. Y el manejador, por cumplir con los criterios y los deseos del artista, en muchas ocasiones también puede pasar esto. ¿Qué hace? Lleva a la banca rota, la organización y la estrategia que tiene el manager con el proyecto. Y esto puede traer conflicto porque a la hora de la verdad, sacamos números del año. Pa, 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 pa. Bueno, se generaron dos millones de dólares. Pa, 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 pa. Al conejo, que es el manejador, le toca un 40%. De dos millones de dólares son, bueno, le tocan 120 mil. No, 120 mil no. No, si son 40. De un millón. No, al conejo le tocaría 800 mil. No, no, son como 600 mil. Un 40%. Sí. No son como 400. No, de un millón son 400 y 800 mil, le tocaría de dos millones. Ok, de dos millones. Pero, ¿qué sucede? Si a ti te tocan, y en el caso del artista también, si al artista de dos millones le tocarían un millón doscientos, ¿verdad? Para completar la otra parte. Esa es su bonanza. Esa es su bonanza durante el mes o el año. Por ejemplo, le tocó eso a Anuel. Anuel le tocó de ganancia un millón doscientos. A Fabián le tocaron 800 mil. Pero, ¿qué sucede? Si al artista, donde le tocaba ciento, ciento, perdón, un millón doscientos mil dólares. Me debe doscientos, son un millón. No, espérate. Si al artista le tocaba esa cantidad, y el artista está sobregirado en números rojos, y en vez de a él tocarle, debería pagar y aportar para atrás porque está sobregirado. Si sus gastos superan los dos millones de dólares o tres millones de dólares, tú tenés números rojos como artista. Sí, tenés negativo, tenés negativo. Porque entonces tú tienes que buscar la suma de ochocientos mil dólares para poder compensar ese vacío que tú estás dejando ahí de tu ganancia. No sé si me entiende. Sí, sí. ¿Cómo dice Darían aquí? ¿Me sigue? Sí, sí. ¿Me sigue? Claro, porque ya estaría en negativo, pero es lo que me gustaría que usted también como fanático, si maneja alguna información que nos estamos dando aquí, que ya usted ha visto por ahí, que no la envíe. Porque yo personalmente quiero atar cabos con esto. Porque me gustaría oír las dos versiones. Bueno. ¿Entiendes? Porque es un problema serio este, maestro. No, no hay que entender. El problema de Fabián Eli y Anuel AA es de dinero. No es un tema personal. Hay una moña de por medio. No es un tema personal, no es un tema de criterios. Si existe, como se dice, supuestamente una demanda, es por dinero. No es por otra cosa. O sea, recuérdate que los dos invirtieron en el equipo de baloncesto de Puerto Rico, así llamaban los capitanes. Los capitanes de Arecibo. Los capitanes de Arecibo, socios en este negocio, que ahí entra también Conejo, lo mismo que te acabo de explicar, en negociaciones como esta, quizá yo tenga el dinero, y tú quieres formar parte, yo te digo, bueno, yo te voy a apretar la parte mía para que tú formes parte del negocio. Y a mi entender, a lo que se ve, Anuel gasta mucho más dinero que Fabián Eli en su estilo de vida. Claro, claro, eso es evidente. Aparte de todos los fracasos que ha tenido Anuel también, que él le ha dejado generar dinero, millones de dólares, aparte de la estafa que le hicieron. De su gira y todo eso, sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, señor? Esto es muy, por decirlo así, muy peligroso. Porque entonces cuando el artista llega a ese nivel, ya de no entender las situaciones y de siempre exigir, exigir, exigir y nunca entender lo que está pasando, el artista siempre quiere echarle la cuava al manager. ¿Entiendes? Y en un punto como este, ahora mismo lo que yo puedo descifrar en mi pensamiento propio es de que Anuel AA, en este momento, con un déficit en rojo, una situación en rojo, se podría entender de que, ok, no se pudo resolver. Bueno, el malo es fulano. ¿Me entiendes? El mal manejo lo hizo fulanito para querer empañar la imagen del manager y más que eso también para él limpiarse como Pilato, que eso lo han hecho artistas aquí en República Dominicana. Claro, no, aquí es normal, pero para ti. ¿Tienes uno que es amigo de él? Que quebruna tienda de gorra en Colina Amor. Pero no fue así. Pero no fue así. Esos datos no van a dar producción. Pero mira, yo te voy a decir algo. Te he dicho con anterioridad que aquí en la República Dominicana, deja su puya, maestro. Aquí en la República Dominicana se ha dicho de que el problema entre ellos fue de manera personal que empezó. Pero si es en los negocios, como que, o sea, si él sea personal de verdad o sea en los negocios, me gustaría escuchar las dos campanas. Porque hay que ver a fondo quién es que está jugando sucio. Porque una sociedad como esa, perfecta, porque es una combinación perfecta. Que dio resultado. Claro, que llegó al nivel donde está Anuel. ¿Entiendes? Hasta que llegó Jailin. No, no, no me mezcle una vaina con la otra. Bueno, yo te voy a decir una vaina. El problema se conoce. Claro, claro. Sí, porque mira, se conoce y se sabe de que la esposa de Anuel tuvo problemas con Jailin. Y que la que estaba a cargo de Jailin era la esposa de Anuel, de Fabián. Como manejadora, asesora y toda la vaina. Que ahí fue que se destapó el revuelo de la muchacha, de los outfits y la vaina, que dijo que quien estaba manejando era ella. Y que habían cosas que estaban pasando y que la dejaron a ella con una mano alante y otra atrás. Entonces, ¿qué me entiendes de eso? Que en el momento que a esa muchacha la dejaron con ese outfit de Jailin, ya había un problema. Y entonces, ¿qué sucede? El manejo dijo, bueno, yo no tengo que ver con eso. Resuelvan ustedes. Y soltó esa vaina en band y se quedó el vestido sin pagar. Bueno, yo te voy a decir la verdad. ¿Real? Ahora mismo, en este punto, hasta que las cosas no se sigan esclareciendo, yo le doy un 50-50. 50% de que fue por lo personal, 50% de que se dañó algún negocio grande, o de que se dañó alguna vuelta grande, o quedaron desacuerdos, una moña de por medio. Hay que ver quién cogió cuarto. Bueno, desde su comentario, que usted entiende, existe ya el mismo motivo, ¿verdad? De lo que está exponiendo el conejo, que puede ser por lo personal, pero también para mí que es una situación de dinero, porque nadie va a demandar por algo personal. ¿Fue por un negocio grande para usted? No, hay algo de dinero que no quedó claro, o algo de dinero que se manejó de una manera diferente a la como se debía manejar. O que se debía una moña. O que se debió un dinero, o que faltó un dinero. What? O que alguien quedó en número rojo. Bueno, deje su comentario, activa la campanita de notificaciones, señores. Y ahí, esta es La Meca Urbana. Meta en mano.